Bienvenidos a todos de nuevo a los Galician Narration Days. Vamos a empezar con el primer taller de estos días que trata sobre la difusión y la explotación en Horizonte Europa. Tendrá una duración desde ahora hasta las 4. Primero vamos a escuchar a Noelia Pilar, que trabaja en Transparencia Tecnológica, es directora de Innovación y Valorización. Gracias, Aida. Un momento, voy a compartir mi pantalla. Decidme si podéis verla. ¿Está bien? Sí, podemos verla perfectamente. Buenas tardes a todos. Me llamo María Noelia Pilar y trabajo como gestora de Transparencia Tecnología, Innovación y Valorización. Me gustaría introducir esta sesión sobre difusión y explotación en Horizonte Europa antes de darle la palabra al siguiente ponente. Me gustaría compartir con ustedes el trabajo de difusión de los programas de Europa y nuestra experiencia llevando a cabo esta tarea. Me gustaría empezar compartiendo por qué el mundo de la difusión y la explotación es importante en el plan de Horizonte Europa. Horizonte Europa está centrado en los resultados de los proyectos, en el impacto. Tenemos que prestar atención a que este impacto se puede analizar durante la evaluación, durante la ejecución del proyecto y una vez el proyecto se haya terminado. En líneas generales, este impacto puede ser apoyado por tres ramas distintas, como un impacto científico, un impacto social y un impacto económico y tecnológico. El impacto puede ser medido mediante la utilización de conocimiento aplicado y difusión de estos resultados. También tenemos que reforzar el impacto de investigación y desarrollo en la adopción de soluciones innovadoras en la industria y en la sociedad para abordar los desafíos globales y también para potenciar todas las formas de innovación y demostración y transferencia de este conocimiento. Una idea poderosa será una idea que también puede ser extrapolada al mercado y también que puede tener un impacto positivo en la sociedad. Podemos buscar la mejor forma de hacerlo para cada proyecto, para compartir estos resultados con las personas adecuadas, para poder utilizarlos en aplicaciones finales. Entonces, siempre con la estrategia adecuada, ahí es donde la explotación y la difusión tienen un papel muy importante en estas estrategias que deben seguirse. Me gustaría compartir con ustedes también nuestra experiencia en este ámbito. FEUGA, entre otras, está llevando a cabo tareas de difusión y explotación en distintos programas europeos. Nuestras estrategias de difusión nos ayudan a identificar los objetivos adecuados y los grupos destinatarios correctos y enfocar nuestros derechos, nuestros mensajes adecuadamente. Tenemos unas estrategias de implicación de múltiples partes interesadas y también un diseño de herramientas de difusión y conocimiento online. Y la protección de derechos de autor pueden diseñarse según los objetivos de cada proyecto. La implementación de la estrategia de explotación adecuada y la definición del plan empresarial es otra de las tareas que desempañaba. Olga ha estado llevando a cabo distintas tareas en casi 30 proyectos. Aquí tenemos Interreg, Erasmus Plus o Horizonte 2020, que trata muchos temas desde la agricultura sostenible hasta el transporte o el cambio climático. Siempre intentamos maximizar los efectos positivos intentando diseñar la mejor solución para cada proyecto. Voy a terminar aquí. Si tienen cualquier duda, estoy a su disposición y póngase en contacto con nosotros. Ahora le voy a dar la palabra a Michili, que nos dirá dónde tenemos que poner el enfoque en las actividades de difusión y explotación en Europa. Ahora, muchas gracias, Noelia. Ahora, en este taller de difusión y explotación de Horizonte Europa, vamos a dar la bienvenida a Michili Dubini, que es asesor de innovación en el Servicio de Propiedad Intelectual de Europa. Lo que planeo hacer a lo largo de la presentación es ilustrar las normas más importantes respecto a los derechos de propiedad intelectual, que son propios de Horizonte 2020 y Horizonte Europa, en especial para la difusión y la explotación, las actividades de difusión y explotación, que son muy importantes, una parte muy importante, como hemos visto en Horizonte 2020 y vamos a ver más en Horizonte Europa. Son muy importantes respecto a la escritura de las propuestas y la parte crucial de las propuestas, que es la parte del impacto. Este va a ser el objetivo de la presentación. El tema sería yo, soy Michele Dubini, formo parte del Servicio de Propiedad Intelectual de Europa y he estado trabajando en Horizonte 2020 en relación con la propiedad intelectual y el desarrollo de proyectos y el ciclo de vida durante siete años y medio con la compañía. Esto fue promovido por la Comisión Europea y que tiene el objetivo, como ven, a la derecha de la pantalla. Principalmente, queremos ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los investigadores y a todos los usuarios interesados a entender lo que son los derechos de propiedad intelectual y cómo utilizarlos. Uno de los usos es en proyectos financiados por la Unión Europea. Quería llamar su atención sobre un servicio muy importante que ofrecemos, que es la línea de ayuda. Es importante porque esta línea de ayuda responde directamente a todas las preguntas que tenga respecto a la propiedad intelectual para la escritura de las propuestas o para el ciclo de vida del proyecto en sí mismo. Van a responder en distintos idiomas, entre ellos el español, y por lo tanto, pueden ser de gran ayuda para las actividades relacionadas con la propiedad intelectual y los derechos de propiedad intelectual. Ofrecemos formación. Enviaré la presentación después de este webinario. Así que tendrán acceso a los enlaces para registrar nuevas presentaciones o pueden ver presentaciones antiguas. Todas están en línea y están disponibles para ustedes. Hay información administrativa principalmente aquí, pues se puede pasar esto por alto, por las limitaciones de tiempo, pero esto lo van a tener escrito en la presentación. Voy a saltarme la parte administrativa también porque me gustaría hablar principalmente del contenido relacionado con la explotación, las actividades de difusión y explotación y comunicación que forman parte de todas las propuestas que se hacen por escrito o de cualquier proyecto que se nos pide que analicemos. Vamos a hablar inicialmente de las principales normas y acuerdos, pero las mencionaré muy rápidamente, supongo que son conscientes de ellas. El vocabulario específico, voy a analizar mejor el significado y las definiciones de las actividades de comunicación y difusión en el idioma de la Comisión Europea. Luego vamos a ver un par de ejemplos de gestión de propiedad intelectual en el propio ciclo de vida del proyecto. Si me quedo sin tiempo, por ejemplo, por favor avísenme, por si acaso hay que dejar algo de tiempo para las preguntas. Párenme si hay cualquier pregunta que quieran plantear o cualquier asunto que necesitan aclarar. La propiedad intelectual, desde el punto de vista general, es una parte muy importante, tanto de las actividades de los proyectos en sí mismas, pero sobre todo de la escritura de propuestas, porque la parte del impacto y la visibilidad eran una parte crucial de Horizonte 2020 y va a ser lo aún más importante en Horizonte Europa. Los beneficiarios tienen la obligación de establecer, de hacer lo mejor posible para explotar los resultados y utilizarlos, pero las actividades de explotación están muy relacionadas con las comunicaciones y las actividades de difusión. En algunos casos, por ejemplo, hay actividades de protección. Una actividad de difusión bien planteada y planificada puede dar lugar a una explotación fructífera, pero sin embargo, si hacemos una difusión de toda la información siempre que es posible, sin ningún tipo de consulta interna dentro del consorcio, sin hacer comprobaciones con otras partes sobre cuándo tienen que realizarse ciertas actividades, podría haber algunos daños potenciales a las actividades de explotación que se llevan a cabo. Por ejemplo, digamos que hemos escrito o queremos escribir en nuestras propuestas que las principales actividades de explotación estarán basadas en licencias o en la asignación de los resultados que van a generarse a una parte dentro del consorcio o alguna parte fuera del consorcio. En ese caso, el hecho de que compruebemos realmente si algo puede ser patentable o no es realmente importante. Algo puede ser patentable, algunos resultados van a ser patentables, pero si permitimos una difusión, digamos, sin control dentro del consorcio en cualquier momento y sin ninguna comprobación, es posible que haya resultados patentables que se difundan y no sea posible protegerlos. Eso significaría que no estaríamos en la posición para asegurar que se licencian adecuadamente los resultados, porque no habría una protección legal para que los resultados puedan ser licenciados. al final se convertirían en conocimiento general o no habría ningún encargo porque el conocimiento general está disponible para todos. Esto es un ejemplo rápido, un pequeño ejemplo de cómo algunas actividades de difusión, de comunicación que forman parte del consorcio y son necesarias para el propio consorcio, porque tenemos la obligación de llevarlas a cabo, podrían ser potencialmente dañinas para las actividades que se llevan a cabo en el consorcio. Empezaremos, por lo tanto, a partir de las normas y los acuerdos que son las bases del consorcio, empezamos con el acuerdo de subvención que es el objetivo de todas las propuestas que se esperan porque cuando se llega al momento de la firma eso significa que tenemos la subvención. Sin embargo, el acuerdo de subvención a partir de entonces se convierte en, digamos, la constitución del proyecto porque contiene todas las normas importantes que tienen que ser respetadas. Por otra parte, tenemos el acuerdo de subvención que es un subacuerdo el acuerdo del consorcio que es el subacuerdo de subvención que tiene el objetivo de regular la vida interior del consorcio. Las normas que están escritas en el acuerdo de consorcio a menudo se toman del acuerdo de subvención pero en algunos casos un proyecto como consorcio podemos hacer que estas normas sean más precisas y podemos aplicarlas a la situación concreta en la que está operando el consorcio. Por ejemplo, hay normas en el acuerdo del consorcio que dice que los resultados serán propiedad de la parte que va a estar generándolos y eso está bien es una norma muy clara sin embargo, en algunos proyectos vamos a tener 19, 20, 22 partes entonces se vuelve confuso entender qué va a pertenecer a quién y eso es algo que tiene que tenerse en cuenta porque la Comisión Europea solo nos dice que mientras vas a formar parte en la generación del proyecto como beneficiario vas a recibir parte de la propiedad intelectual sin embargo con el acuerdo del consorcio podemos decir qué porcentaje las partes qué porcentaje de esta propiedad se van a llevar cada una de las partes por ejemplo si utilizamos el modelo desca que sucede en el mayor la mayoría de los casos de los proyectos de Horizonte Europa podemos saber cuánto del resultado pertenecerá a una parte cuánto va a pertenecer a la otra parte o podemos si eso no es posible al principio del proyecto podemos establecer un marco temporal que se determina después una vez los resultados han sido determinados mediante un acuerdo de propiedad conjunta para estar dentro del marco de las normas del acuerdo de subvención respetando estas normas pero al mismo tiempo haciendo estas normas más precisas precisando y haciendo que las normas sean más aplicables al proyecto porque de otro modo no sería posible o sería más caótico si siguiéramos solamente las normas que nos da la Comisión Europea y el acuerdo de subvención para su conocimiento general las normas de propiedad intelectual en Europa se pueden encontrar en distintas partes en diferentes documentos de la Comisión Europea que son las normas de participación el acuerdo de subvención modelo el programa de trabajo aplicable y el manual online otro documento muy interesante que me gustaría que les sugeriría que miraran es el modelo anotado del acuerdo de subvención es un enorme documento que contiene los comentarios a distintos artículos y a casos anteriores que ha tenido la Comisión Europea y toda la información posible y útil que te puede dar la Comisión Europea para esta forma de autoayuda digamos que se puede leer y comprender fácilmente he visto que había una pregunta de Omar que puede responder directamente la universidad y los centros de investigación se pueden beneficiar de este servicio de propiedad intelectual de la Comisión Europea si es posible también para instituciones fuera de la Unión Europea se pueden beneficiar por ejemplo si estás en Roma como tercera parte dentro de Horizonte 2020 en ese caso podrías potencialmente aprovechar los servicios del servicio de propiedad intelectual de Europa pero una parte interesante de 2021 es que se ha abierto un servicio de información de propiedad intelectual en África no estamos conectados con ellos directamente pero nuestros compañeros están trabajando allí también no sé si ya está abierto y operativo pero definitivamente lo estará en los próximos meses así que también puede pedir información a este centro de información a través de su línea de ayuda y puede ver si en ese caso concreto puede usted tener la opción de recibir información pero dentro de unos meses también tendrá el servicio de propiedad intelectual de África para ayudarle con este tipo de preguntas tenemos el acuerdo de subvención el acuerdo de consorcio y luego el de propiedad compartida pero dentro de estos documentos vamos a tener algunos términos clave que son necesarios que hay que conocer tanto como escritor de propuestas y también como beneficiario una vez se haya iniciado el proyecto y este vocabulario es antecedente resultados de su explotación de fusión y derechos de acceso vamos a repasar estas definiciones para entender y saber lo que significan específicamente vamos a leer antecedentes en la propuesta en el abstract de la propuesta lo van a ver porque forma parte esencial estamos hablando de toda la información que traes al principio del proyecto eso quiere decir que cada dato que compartes cada información cualquier información que utilices con las otras partes o que pones a disposición de otras partes al iniciar el proyecto toda la información existente que estaba allí antes de que se iniciara el proyecto luego está los resultados o lo que llamaban foreground pero aquí llamamos resultados los resultados son el producto del proyecto y aquí pueden ver aquí pueden ver las normas que estaba explicándoles ya la comisión eurofea nos dice que los resultados pertenecen a los socios que los han generado esto ya hemos discutido como potencialmente esta norma es general y como potencialmente podemos entrar más en detalle y definir lo que es pertinente y lo que y el porcentaje también de el producto que tiene cada una de las partes en propiedad luego está un término que a menudo no se entiende que es el concepto de derechos de acceso si traes algo al proyecto si traes por ejemplo antecedentes al proyecto información inicial esta información siempre te va a pertenecer nadie de ninguna otra parte del consorcio puede apropiarse de estos antecedentes que has traído al proyecto sin embargo las actividades de investigación que has prometido a la comisión europea tendrás que conceder derechos de acceso a estos resultados a otras partes del consorcio estos derechos de acceso serán entonces derechos que tendrán las partes tendrán derecho a ver o utilizar la información que has aportado al proyecto o que has generado a lo largo del proyecto y finalmente llegamos al término explotación difusión y comunicación la explotación es la utilización directa o indirecta de los resultados de las actividades de investigación el uso no necesariamente es monetización no necesariamente es un uso comercial puede serlo por supuesto y todos van a estar muy contentos si esto es así porque como explotadores están ganando dinero de la comercialización del producto y desde el punto de vista de la comisión europea han financiado una tecnología que realmente está teniendo éxito en el mercado todos estarían encantados de que hubiera una monetización pero eso no siempre es posible a menudo en proyectos de REA o IA tenemos ingresos muy bajos de estas tecnologías y no es posible entrar en el mercado incluso después de cuatro o cinco años del proyecto porque todavía estamos desarrollando las normas del proyecto entonces la explotación sigue siendo viable pero se trata de bueno una explotación de utilización en actividades de investigación o un uso en políticas o difusión para los legisladores que también que también es una forma de explotación depende de qué es lo que hace nuestro proyecto y qué tipo de preparación tenemos antes de llegar al mercado sin embargo en cierto modo estamos explotando los resultados aunque no estemos ganando dinero directamente con ellos simplemente les los prestamos para que se haga investigación con ellos esto puede contextualizarse porque no puedes prometer derechos de tecnología de nueve después del proyecto y luego dices no simplemente que vas a utilizar el resultado para para otros estudios y para otras actividades que no forman parte de ningún tipo de marketing o comercialización es muy importante que se recuerde siempre que hay que contextualizar lo que se va a inscribir en la propuesta y sin embargo si se aborda bien también es un método puede ser convincente para un evaluador después el concepto de difusión que seguramente es uno de los conceptos más importantes de los que nos gustaría hablar en el día de hoy la diseminación o difusión tenemos que tener en cuenta cómo utilizamos el término difusión dentro de la propuesta de hecho si cojamos la palabra difusión tendríamos que ponerla junto a los resultados siempre es decir siempre hablamos de difusión de los resultados porque las actividades de difusión solamente son posibles una vez los resultados del proyecto están disponibles con lo cual las actividades de difusión normalmente buscan objetivos potenciales de una tecnología a quien podría interesar los resultados puede que les interesen las licencias de esos resultados y por supuesto después se les contacta nuestra tecnología se les presenta los resultados se les presentan para ver si podrían estar en situación de licenciarlos o bien utilizarlos para sus propias actividades pero necesitamos siempre a la hora de elaborar una propuesta hay que tener siempre cuidado del hecho de que nunca tenemos que confundir el término difusión con comunicación este es un error habitual desde el punto de vista de los evaluadores de hecho las actividades de comunicación no son no tienen como objetivo obligatoriamente los resultados por ejemplo las actividades de comunicación una vez empezamos el proyecto cuando creamos una página web a partir de la que podemos comunicar para ver cuánto va a durar cuáles son los principales investigadores cuáles son los objetivos principales también del proyecto pero seguimos en presentar los resultados en sí mismos seguimos buscando posibles usuarios y esta comunicación simplemente sale al mundo exterior para promover y que bueno que el mundo exterior sepa que existe en nuestro proyecto por otra parte como decía antes las actividades de difusión se dirigen a facilitar el uso de los resultados pero tenemos que prestar atención en muchas ocasiones como en el ejemplo que mostraba anteriormente la difusión puede ser dañina y lo voy a explicar en este contexto tenemos la obligación de hacer difusión evidentemente y lo vamos a ver en unas diapositivas unas pocas diapositivas también pero y tengan en cuenta siempre la diferencia entre actividades de difusión y de comunicación es una diferencia enorme la que existe entre estos dos términos y no hay que confundirlos nunca a menudo la explicación tiene que ver con la propiedad de los resultados es decir es fácil de entender en el sentido de que la propiedad de los resultados normalmente la parte que explota los resultados en el consorcio es también quien va a ser propietario de los mismos son muchas veces dos resultados simplemente son propiedad conjunta de varias partes pero se licencia a una parte para que puedan llevarlos al mercado por ejemplo o utilizarlo de la forma más adecuada sin embargo solamente tenemos esta norma de la comisión europea que podemos precisar más en el acuerdo del consorcio si se participa en un proyecto o ya se ha participado en un proyecto del origen de 2020 verán que en un determinado momento los acuerdos de propiedad conjunta en el sentido cuanto más estén que estamos del mercado más necesario va a ser que las partes aclaren qué tipo de relación va a haber por lo que respecta a los resultados y quién va a hacerse cargo y tener la propiedad sobre los resultados después están los derechos de acceso como decía es importante para las actividades explicativas incluso en el caso de que no podamos garantizar que por ejemplo como parte explotadora vamos a tener la propiedad exclusiva de los resultados porque a lo mejor la otra parte no está de acuerdo pero sí que tenemos que poder tener acceso a los mismos en el caso de las actividades relativas a proyectos y bueno como podemos ver también en esta tabla si las partes necesitan los resultados para poner en práctica las actividades del proyecto serán accesibles sin pago de derechos pero como resultado el acceso a los antecedentes también va a ser necesario para las actividades de explotación por ejemplo si como parte hemos desarrollado una tecnología necesitamos una pieza de la otra parte para comercializar esta tecnología tendremos el derecho a acceder a esta a estos antecedentes de forma razonable y esto es muy importante porque nos permite entrar en el espacio de conocimiento de los otros beneficiarios y sobre todo garantiza que se intercambien conocimientos dentro del propio consorcio seguido con la terminología las expectativas sobre la gestión de la participidad intelectual esto es algo que ya he mencionado en dispositivos anteriores qué tipo de tierra tenemos esto es muy importante dependiendo de si es mayor o menor si hay una participación de una pyme en una en un consorcio que quizá sea la parte explotadora cómo tienen que comportarse en caso por ejemplo de que quieran tener la propiedad completa o si quieren garantizar simplemente que van a tener acceso a la explotación esto es algo muy importante y en muchos casos hablar de esto dentro de la propia propuesta puede hacer que un evaluador entienda que el consorcio se ha estado planteando estas cuestiones de explotación antes de que el proyecto haya empezado y que no haya obstáculos formales a la explotación porque porque las partes del consorcio están listas para la explotación y el consorcio ya se ha hecho la idea de cómo hacerlo podría parecer raro decir esto pero también cómo encaramos la cuestión de la apropiación interrumpida la esto puede dar ciertas pistas al evaluador para que vea cómo vamos a explotarlo en el año dos o tres del proyecto aquí tenemos un par de comentarios para asegurar cuando elaboramos la propuesta que el evaluador entienda que sabemos cómo vamos a explotar los resultados y por ejemplo para definir la situación actual cuál es la base de referencia y qué vamos a hacer a partir de ella y también cuando sea posible se fundamente con una base de datos o con otros documentos conectados también información sobre derechos de autor y por ejemplo este es un comentario sobre las actividades de información y difusión si estamos ahora al principio del debate de la propuesta por favor hay que utilizar los acuerdos de confidencialidad cuando sean disponibles y la PEI europea nos puede ayudar porque en ese momento no tenemos forma de protección respecto a la posibilidad de que otra parte se llevará la información dentro del consorcio porque cuando se firma un acuerdo de consorcio hay una parte concreta sobre confidencialidad pero si no se ha firmado aún ninguno de estos documentos y no hay una protección formal así que antes de que haya empezado el proyecto los planes para la explotación tendrían que estar ahí recordemos que los planes para las actividades de explotación y difusión son obligatorios al principio de un proyecto con lo cual tendríamos que plantearnoslo ya cuando estamos redactando la propuesta y también tener en cuenta siempre que en cualquier caso se va a tener que dar una a la comisión de todas formas pero bueno creo que como decía es muy importante hablar de esto en un webinario como el del día de hoy el plan para la difusión y explotación de los resultados el PDC que incluye también las actividades de comunicación es el documento rector en el sentido de que un documento de este tipo obligatoriamente se va a tener que ir actualizando durante el ciclo de vida del proyecto no esperemos que redactemos el plan para el proyecto al principio y que se mantenga hasta que finalice el proyecto sin cambios esto es prácticamente imposible es muy difícil que ocurra y también señor Dubini lo siento nos quedan cinco minutos solamente con lo cual tenemos que ir acabando la sesión a las cuatro después hay otro taller si nos puede decir brevemente cuáles son los aspectos clave a tener en cuenta en Horizonte Europa en conversación con Horizonte 2020 en cinco minutos si lo siento pido disculpas por haber entrado tan tarde este plan este plan irá cambiando en Horizonte Europa porque obligatoriamente habrá que dar a la Comisión Europea seis meses hasta que empiece y tendremos que cambiarlo a lo largo del ciclo de vida del proyecto tendrá que modificarse hasta la finalización del proyecto este es uno de los cambios principales otro cambio que va a venir también es la lista de propiedad de los resultados el ROL esta lista surgirá tras el informe final la Comisión Europea quiere saber qué va a salir como cuál va a ser la situación de propiedad tendremos que darle un cuadro detallado en el que informaremos a la Comisión Europea de quién posee los resultados y en qué porcentaje y por eso decía que puede que conozcan la propiedad conjunta en Horizonte 2020 pero en Horizonte Europa van a tener que pasar por un acuerdo de estos de forma obligatoria porque al final del proyecto será necesario comunicar a la Comisión Europea cuál es la situación en materia de propiedad de los resultados es decir que o bien dividimos los resultados como establece la Comisión Europea los acuerdos de subsidios por partes iguales o bien firmamos un acuerdo de propiedad conjunta en el que decidimos quién posee qué de estos resultados dos otro aspecto que también va a ser muy importante son las licencias no exclusivas es algo nuevo pero no es extremadamente importante como mínimo desde mi punto de vista se trata de un añadido que ha hecho la Comisión Europea para garantizar que la Comisión podrá utilizar los resultados generados en cualquier momento bajo sus condiciones este es un error que se cometió y la Comisión se dio cuenta durante la COVID y querían cambiar el hecho de que tanto la Comisión Europea en casos limitados podría necesitar acceso a los resultados si fueran necesarios para emergencias públicas otro aspecto importante y que quería mencionar voy a aprovechar los últimos minutos la relación entre explotación y difusión siempre hay que tener una lista de comprobación de difusión no nos preocupemos demasiado por esto porque si cogemos cualquiera de las plantillas del acuerdo del consorcio ya se dice que se tendrá que informar a las otras partes 45 días antes si se quiere difundir pero eso es justamente lo que decía hace unos minutos para difundir los resultados demasiado pronto y para impedir que otras partes protejan algunos resultados cuando fuera posible esta es la idea 45 días antes hay que comunicar a las partes cuál es la información que se va a publicar si se va a publicar y después difunde porque de esta forma todos los miembros del consorcio pueden hacerse una idea de lo que está ocurriendo y va a ser más difícil que alguien publique algo que suponga un daño para la otra parte del consorcio sin embargo estas reglas están escritas y una vez que tengamos unos esta es una sección que seguramente será la sección 9 y ahí estará esta es la relación entre las actividades de difusión y las actividades de explotación mi mensaje principal es qué es nuevo en horizonte europea con 2020 no confundir las actividades de difusión con comunicación y cuidado porque a veces la difusión puede tener que ver con las producciones así que hay que seguir las normas del consorcio al dedillo esto es lo que quiero decir en resumen gracias señor Dubini por estar con nosotros en el día de hoy gracias